Muy buen día chicos, tengan todos ustedes. El día de hoy 25 de noviembre del 2020 vamos a continuar trabajando en la plataforma de Tinkercad y la práctica del día de hoy va a ser con el pulsador. El día de hoy entonces primeramente les voy a mencionar o les voy a... vamos a ver cómo funciona el pulsador. Este pulsador si observamos tiene cuatro patitas, ¿verdad? Entonces si posicionamos el puntero del mouse sobre cada una de ellas tenemos que es la terminal 1B y la terminal 2B. Las otras dos tenemos la terminal 1A y la terminal 2A. Entonces, ¿qué es lo que hace el pulsador? El pulsador cuando nosotros lo presionamos, aquí en esta parte del centro, si nosotros lo presionamos va a circular la corriente o el voltaje de la terminal 1, 1B a la terminal 2B y así sucesivamente cuando nosotros volvemos a presionar, si lo mantenemos presionado circula la corriente de la terminal 1A a la 2A. Ok, de esta forma es como trabaja nuestro pulsador. Entonces también existen dos formas de conectarlo, una que se llama pull down y la otra se llama pull up. Ok, entonces vamos a ver la forma... déjense, les muestro cómo va conectado. Ok, aquí nosotros observamos las dos conexiones que les acabo de mencionar, lo que es el pull down y el pull up. Si observamos en lo que es el pull down, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y nuestro pulsador. Este es el símbolo del pulsador con lo que lo podemos encontrar en los diagramas. Entonces tenemos nuestra fuente de voltaje de 5 volts y va conectado a lo que es el negativo. Ok, observamos que va conectado directamente al negativo y del otro lado del pulsador va conectado a lo que es la resistencia. Entonces lo que es el pull up podemos observar que tenemos nuestra fuente de 5 volts y primero al negativo se conecta lo que es la resistencia y del otro lado de la resistencia se conecta el pulsador. Y el otro lado del pulsador se conecta a tierra. Ok, entonces ahora vamos a armar nuestro circuito del día de hoy en la plataforma de Tinkercat. Vamos a agregar nuestra placa de arduino a nuestra área de trabajo. Tenemos y vamos a agregar nuestra placa de pruebas. Ok. La forma en la que tenemos que conectar nosotros nuestro pulsador no lo podemos hacer de esta forma en la que os estoy mostrando. ¿Por qué? Porque no nos va a quedar mucho espacio para trabajar y estaríamos con las líneas quedarían conectadas en las nuestras terminales quedarían conectadas en la misma línea. Entonces no podemos conectarnos en la misma línea. Entonces lo vamos a posicionar en esta de esta forma que si alcanzan a observar aquí esta placa de pruebas tiene una línea que divide las líneas de esta parte de arriba con las partes de abajo para no hacer cortocircuito. Entonces la terminal 1B nos queda en la línea número 5, la terminal 2B nos queda en la línea número 7 y en la terminal 1A nos queda a la 5 de abajo y a la 7 de la parte de abajo. Entonces ahora vamos a alimentar nuestro circuito. El GND recuerden que siempre lo tenemos que mandar a la línea negativa de nuestra placa de pruebas que es de color negro ¿verdad? Bien. Entonces cambiamos el color de este cable o línea a color negro. Ahora nuestros 5 volts de la placa Arduino. Esto es lo que nos estaría representando nuestra fuente de voltaje para poder hacer el pull down. ¿Ok? Entonces ahora vamos de color rojo. Ahora, ¿a dónde nos dice que va el pulsador? Vamos a observar la imagen. Ok. Vemos que esta línea va al negativo. Entonces la 1A, el terminal 1A la vamos a mandar al negativo. Ok. Ahora, ¿qué nos indica nuestro diagrama? Que la otra línea del circuito va a ir conectada a una resistencia. Entonces ahora vamos a agregar una resistencia. La resistencia la vamos a poner aquí y la vamos a girar. Ok. Aquí ya la tenemos conectada. Esta, perdón, me está poniendo una línea. Ok. Esta resistencia tiene un valor de 1 kilo ohms. A esta resistencia le vamos a cambiar el valor a 220 ohms. 220 ohms. Ok. Aquí tenemos ya el valor cambiado. Ahora, ¿qué otra cosa nos indica? Que del otro lado de la resistencia va a tierra. Ok. A tierra. Entonces las cambiamos también a color negro porque van conectadas al negativo o a tierra, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestra configuración de pulldown. Ahora nos falta agregar nuestro diodo LED para ver cómo va a estar funcionando nuestro circuito. Ok. A este diodo LED le vamos a agregar una resistencia que esté conectada a tierra. De igual manera le vamos a cambiar el valor a 220 ohms. Ahora, ¿qué nos falta? Si alcanzamos a observar en este diagrama tenemos una línea de un voltaje de salida. Ese voltaje de salida es el que vamos a estar mandando al pin número 2 de nuestra placa de arduino. Ok. Del pin 2 de arduino lo vamos a mandar al voltaje de salida de nuestro diagrama pulldown. Ok. Lo vamos a dejar de color verde. Esta línea no la vamos a cambiar. Y el positivo de nuestro de nuestro diodo LED lo vamos a mandar al pin número 3 de la placa de arduino. Este sí lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle un color turquesa. Ok. Aquí ya tenemos terminado nuestro diagrama. Ahora vamos a pasar a la parte de la programación. Este video recuerden que es igual va a ser igual para los chicos de segundo y de tercero. Simplemente lo único que se hace es que los chicos de tercero copian el código en texto y los chicos de segundo lo copian en bloques. Entonces eliminamos el que nos aparece por default. Nos vamos a ir a las variables porque vamos a ocupar una variable. Le vamos a poner crear variable y le vamos a dar el nombre de pulsador. Pulsador. Listo. Vamos a aceptar y aquí nos aparecen los bloques. Vamos a agregar el bloque de definir pulsador en a nuestra área de trabajo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer vamos a ir a las entradas porque este pin el pin número 2 lo vamos a manejar como una entrada. Entonces lo agregamos perdón aquí lo acabo de presionar y vamos a leer lo que es el pasador digital porque es una entrada digital. Esta número 2 lo vamos a utilizar como entrada. Recuerden que estas son entradas analógicas y estas son las de arriba los podemos utilizar como entradas digitales. Por eso está aquí si tenemos dos bloques el de leer el pasador digital y leer el pasador analógico. Entonces vamos a agregar nosotros el leer pasador digital. Ok. Leer pasador digital y va a ser el pasador digital número 2. ok. Ahora que ya tenemos esa parte vamos a pasar a lo que es el la parte de control y vamos a agregar el bloque el de sí entonces y si no ok. Ahora nos vamos a ir a la parte de los operadores matemáticos y en esta parte vamos a agregar lo que es el este de aquí el de 1 menor o igual a 1. Entonces ahora aquí en esta parte en la flechita le damos un clic y nos aparecen los operadores matemáticos. Vamos a seleccionar el operador de igual. Ok. Entonces tenemos 1 es igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer aquí tenemos una parte muy importante que tenemos que agregar entonces aquí vamos a agregar lo que es la variable. Ok. Vamos a variables y agregamos la variable de pulsador. Y observamos aquí por pulsador es igual a 1 nos falta aquí otro agregarle otro bloque. que lo tenemos en los operadores matemáticos y es el de alto. Ok. Hasta ahorita lo que hace nuestro programa primero va a leer el pasador digital número 2 y lo va a guardar en la variable pulsador. Entonces aquí cuando nosotros lo presionamos el pulsador va a tener un valor que dice que si es igual a alto entonces va a realizar lo siguiente agregamos vamos a salidas y agregamos el bloque de definir a pasar definir pasador en alto y lo tenemos nuestro pasador lo tenemos conectado al pin número 3 seleccionamos el pin número 3 ok entonces hasta ahorita lo que hace nuestro programa hasta este momento es leer el pasador digital lo guarda el valor en la variable de pulsador y en esta parte nos dice que si el pulsador es igual a alto entonces realiza esto y lo que realiza es tenemos que el pasador 3 se encuentra en alto vamos a iniciar nuestra simulación a ver que es lo que pasa ok creamos simulación presionamos nuestro botón y no pasa nada verdad entonces vamos a ver que es lo que nos falta vamos a agregar nuestro siguiente bloque aquí en esta parte lo que nos falta es agregar otro bloque nos vamos a ir a la parte de control y vamos a agregar el de si entonces entonces vamos a agregar otro como estos otro operador matemático vamos a agregar nuestra variable de pulsador lo agregamos aquí seleccionamos el operador matemático de igual y agregamos el de alto otra vez pero en este caso lo vamos a dejar en bajo ahora agregamos el bloque de definir pasador número 3 abajo ahorita yo estoy identificando un error un error perdón ahorita vamos a iniciar nuestra simulación presionamos nuestro pulsador y observamos que no pasa nada verdad porque aquí lo que está haciendo esta parte lo tenemos conectado a tierra entonces no nos está pasando nada de voltaje vamos a detenerlo lo modificamos y lo agregamos lo vamos a conectar a 5 volts para ver que es lo que pasa ok vamos a cambiar a color rojo indicamos simulación presionamos observamos que si si lo mantengo yo presionado nuestro audio doble se queda encendido lo suelto y se apaga entonces el error que yo tenía era que este lo tenía conectado a tierra entonces si tenemos tierra no está pasando ningún voltaje esto lo tenemos que hacer para poder hacer el pull down tenemos que hacer una configuración en nuestra programación diferente en este caso con esta que les realicé se queda conectado al rojo para que funcione y funcione nuestro código entonces que es lo que hace nuestro código nuestro código nuestro pequeño programa que tenemos aquí o algoritmo es creamos la variable pulsador el toma el valor del pasador digital número 2 en este caso pues no estaba tomando recordemos que el cuando es negativo está tomando un valor de 0 ¿verdad? cuando es cuando cuando tenemos 5 volts es un 1 el cuando tenemos un negativo es un 0 cuando tenemos 5 volts es un 1 entonces en este caso lo que hace cuando nosotros presionamos el botón toma lo que es el valor de 1 y lo guarda en la variable pulsador entonces aquí lo que hace si pulsador dice si pulsador es igual a alto entonces realiza esta acción que es definir el pasador número 3 lo va a poner en alto y es se cumple esto entonces ahora si nosotros presionamos aquí el pulsador toma el valor de 1 la variable y lo y lo pone en alto si los otros lo soltamos que si en caso de que no esté presionado el pulsador el lo que es el pulsador y si no está presionado entonces realiza esta otra acción que es si el pulsador es igual a baja entonces definir el pasador número 3 en bajo ok entonces chicos aquí tienen el programa espero que lo alcancen a ver muy bien y lo lleguen a realizar de igual forma vamos a ver lo que es la parte del código para los de tercero aquí le cambio tenemos el bloque de los bloques más texto entonces recuerden los bloques es para los chicos de segundo y el texto es para los chicos de tercero ok de igual manera aquí estamos creando nuestra aquí en esta parte creamos nuestra variable de pulsador de un valor entero porque solamente puede tomar cero o uno por eso es un valor entero entonces tenemos nuestra estructura de programación que es la función del void setup y la función del void loop dentro del void setup recuerden que lo que hacemos es declarar nuestros pines como entradas o salidas el pin mod es lo que nos hace configurar el aquí nos está indicando que el pin número 2 está declarado como una entrada y el pin número 3 como una salida entonces vamos a la función del void loop tenemos lo primero que hace es comparar el pulsador dice si pulsador es igual a digital read que es el pin número 2 entonces está leyendo el pin número 2 que es como una entrada dice si el pulsador es igual a alto entonces realiza esta acción que es nos está imprimiendo el valor alto en el pin número 3 y es cuando nos enciende el nos enciende nuestro diodo LED entonces si nosotros mantenemos presionado el pulsador entonces imprime pone en alto el pin número 3 si no se cumple esta acción que acabamos entonces realiza esta otra entonces realiza esta otra dice si el pulsador es igual a bajo entonces imprime en el pin número 3 el valor de bajo recordemos que bajo es un 0 y alto es un 1 entonces por eso aquí en esta parte nos lo prende el diodo LED si el pulsador está presionado en esta otra si el pulsador no está presionado lo va a dejar en 0 ok entonces chicos por el día de hoy es todo que tengan muy buen día que Dios los bendiga nos vemos y hasta la próxima que Dios los bendiga que Dios los bendiga Gracias.